¡Suscríbete al canal! No es Yuya Yuya señora ¿Yo? ¿Y esa pregunta qué? Pues yo estoy aquí por... ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Se fue la luz? ¿Qué fue eso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Fue la loca! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Yo le juro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Ay, policía! ¿Yo? Sí. ¿Y esa pregunta qué? Pues yo estoy aquí por... ¿Por? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Fue la loca! ¡No! 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 Este fue el desenlace de la historia. Como ven, nadie lo asesinó. Él solito se murió porque más pronto cayó un hablador que un cojo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y ahora sí quiero darles las gracias a mis amigos que me acompañaron a realizar este video. Y son Oche Kennedy, Luis Armendariz, Luis Padrón... Aria Ríos, Susy Turralde... ¡Y Daniel Saavedra! ¡Muchísimas gracias! Compartan este video. Gracias, amigos. Suscríbanse. Suscríbanse. Abajo les dejo en la descripción del video sus canales para que vayan rapidito, rapidito y se suscriban, ¿vale? ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! ¡Todo el mundo en la prisión! ¿Tú me matas eso? ¡Adiós! 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 ¡Pues yo estoy aquí por... ¡Ay, me caigo! Nos faltó algo, muchachos. El sándwich. ¡Ay! ¡No puede ser! Y hasta el principio es el sándwich. Yo me di cuenta de la mitad, pero pues ni me voy a cortarlo. ¿Por qué? ¿Por qué haces piratería? ¡Ahorrale y inviértele! ¡Cállate! Me duele marita, ¿no? Yo diría. ¡Palecea! Susy y Turralde. Y David. ¡Daniel! 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 Pues yo estoy aquí por... ¿Por? ¿Pabla? ¡Corte! Vamos a ver que la rosa debe... Ya que vamos a ir a ver. ¿Corte? Leo ¡Puey! He... ¡Puey! 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 ¡Puey!